Música Ahora ya no vamos a lavar lejos ya, ¿no? Ahí está, nada más lavamos la pila. Cuando es mucho la ropa, no lo usamos. Tenemos el pozo, usamos el pozo y ha ayudado. Un poco potable y un poco el pozo, porque le tenemos que estimar, porque a nosotros sí ya nos costó con el agua. Música Música Con las enfermedades ya disminuyeron un poquito más. Antes sí había muchas enfermedades diarréicas. Por falta de agua, tal vez no se lavaban bien las verduras, los alimentos. Se separaron diferentes especies de árboles para preservar la biodiversidad acá en el tanque de distribución. O recuperar en este caso las zonas de recarga hídrica que se identificaron aquí en la parte alta. Música Parece que cuando uno tiene el agua, parece que no se gasta. Pero a través que uno esté carriando el agua así por cántaros, ahí se ve cuánto se sirve el agua y se termina rápido. Música 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 Música